¿Cuáles son las conclusiones que saco? 10 situaciones, 11 muy claras de gol y hubo dos partidos, uno hasta que entró el perro, entró el perro, se enfrió el partido y después bueno, al final se encontraron con un gol y faltando un minuto el otro. Si elegí una manera para perder tiene que ser así, siempre por el mismo camino, haciendo las cosas que veníamos haciendo y bueno, cuando uno no está fino delante del arco suelen pasar estas cosas. Sí, es una lástima porque la propuesta del fútbol estaba bien empleada por los jugadores, en el primer tiempo ya nos tenemos venido en ventaja con situaciones muy claras y bueno, hay partidos que se da esto, digamos, hay que seguir. Teniendo en cuenta la primera rueda llevamos dos puntos más. Fue una fecha bastante especial porque todos los que están en la pelea no sumaron, entonces prácticamente queda todo igual pero digamos que ese sabor amargo de saber que hicimos todo para ganarlo, creando muchísimas situaciones claras de gol y bueno, hay días que se falla en la definición y después bueno, pasó el final que fue. Nunca entrenamos para empatar el partido. Sí, teniendo la posición del balón y faltando pocos minutos, intentando por afuera, seguramente se podría haber terminado cero a cero, pero bueno, nosotros estamos preparados para ir a buscar el partido, por eso que digo que hasta la entrada del perro hubo un partido y el perro ese que entró hizo un desastre. Creo que a veces los delanteros están finos y podríamos haber ido al entretiempo con tres, cuatro goles y bueno, en otros partidos se da que el arco está cerrado, que las definiciones no son acertadas y bueno, creo que ellos también en ningún momento se pensaron que iban a ganar el partido porque de hecho no atacaban, pero bueno, esto es lo lindo del fútbol también que ante cualquier situación se puede ganar, como hemos ganado otros partidos sobre el final y también se pueden perder, entonces la tensión siempre tiene que ser hasta el último segundo. Nosotros lo trabajamos permanentemente todo esto, por eso es que se habían ocasionado tantas jugadas claras de gol y bueno, después en la definición, como te digo, depende de cómo estén los delanteros o quién tenga que definir porque hoy la primera jugada llega a Toledo, de Stopper llega a posición de gol y bueno, son esos días que la pelota no quería entrar y después el camino a seguir es el mismo, creo que por intermedio de buen juego y de elaborando jugadas siempre surgen jugadas claras de gol. No, porque vi que Juan ha hecho un gran desgaste y tenía pensado ya el cambio de Prichoda para darle otro envío más a la parte ofensiva y teniendo en cuenta que jugamos ya el miércoles nuevamente, entonces todos los jugadores de Banfield están preparados para jugar, de hecho hoy se vio cómo jugó el turco, la entrega que tuvo José y bueno, en ese sentido me deja tranquilo y sé que puedo contar con la gente que está afuera.